¡Hola! ¿Qué tal? Welcome to Vocabulary Builder. Today's topic, body parts or partes del cuerpo. Let's get started. Pelo, el pelo. Mano, la mano. Cabeza, la cabeza. Pierna, la pierna. Boca, la boca. Cuello, el cuello. Nariz, la nariz. Estómago, el estómago. Diente, el diente. Tobillo, el tobillo. Espalda, la espalda. Corazón, el corazón. Cadera, la cadera. Mandíbula, la mandíbula. Mejilla, la mejilla. Pecho, el pecho. Codo, el codo. Ceja, la ceja. Pestaña, la pestaña. ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete! ¡Chao!